Hola, estoy aquí en carretera. Me salí un poco de... pues me salí un poco de mi... de mi zona de confort. Pero me llegó por aquí una solicitud de alguien que me dijo, ¿qué me depara el destino el día de hoy? Así que, amiga, déjame decirte qué te depara el destino el día de hoy, ¿te parece? Por favor, pon mucha atención. Ya sabes, no vayas a cruzar tus extremidades. Bueno, te voy a poner aquí las cartas. Una. Esta es una lectura de tres cartas, ¿eh? Dos cartas y... Tres cartas. Muy bien, vamos a ver qué te depara el destino el día de hoy. Primero, por ahí vas a tener gastos o estás teniendo gastos muy fuertes. Viene un conflicto con alguien que es muy cercano a ti, parece ser que... Te hace falta tener más plática con esa persona. Eso es todo lo que necesitas. Y por el otro lado, bueno, vas a tener algo que ver con esa persona. Nos está hablando de un triunfo. Aquí hay un triunfo. Un triunfo tuyo del trabajo. Algo está estancado contigo. Yo considero que va a ser alguna amistad con alguien. Y, al parecer, vas a tener bastantes gastos el día de hoy. Así que, ten mucho cuidado, no gastes de más, cálmate un poquito, porque si no te calmas, al final vas a tener que pagar las consecuencias. Pero, de todos modos, te lo digo, mira, aquí andas bien de tu trabajo. Tienes algunos problemas que tienes que solucionar lo más pronto posible y vas a gastar dinero el día de hoy. Amiga, que tengas bonito, bonito fin de semana. Este es Sabadito Rico, 12 de noviembre. Nos vemos.